Y este es tu sabor Y el saludo es Hasta la California Comandado Otaño Y el saludo es Y nos vayamos bailando Y este es la autoría Para ti Y desde los estudios Y para toda mi gente De la región Y este es la autoría Para ti Y este es la autoría ¡Gracias!